El Ministerio de Gobernación adjudicó por 110.367.144 quetzales el arrendamiento de 2.000 dispositivos de control telemático. Este es el cuarto intento para adquirir el servicio, ya que en las ocasiones anteriores el evento fue anulado. Por ello, el ministro de Gobernación aseguró que para junio tendrían la posibilidad de implementar los dispositivos, aunque explicó que la cantidad dependerá de la decisión de los jueces para determinar a quiénes se les estará colocando dicho artefacto. Hasta el momento es un plan piloto, aseguró el titular de la Cartera del Interior. Este proceso va muy adelantado, nosotros esperemos que en junio ya estemos en la posibilidad de estar colocando los primeros dispositivos, va a ser progresivo, por eso se llama el proyecto fue un plan piloto, esperamos que en el departamento de Guatemala a partir de medio año podamos tener la capacidad de estar colocando los primeros dispositivos a las personas que los jueces así lo determinen. Estamos ahorita en una coordinación para que haya un acuerdo de corte y darle toda la seriedad a este tema, el tema es un hecho, como repito, antes de que termine este semestre, esperamos tener ya la posibilidad de colocar los primeros dispositivos, los que el organismo judicial así consideren. En 2016 el Congreso de la República aprobó la ley de implementación de control telemático, cuyo objetivo es regular la aplicación del control telemático al proceso penal guatemalteco a través de la implementación del dispositivo de control telemático como medio eficaz alternativo a la prisión, según dice la normativa. El control telemático es una alternativa a la prisión preventiva y consiste en un conjunto de sistemas electrónicos y técnicos de videovigilancia que sirven para ubicar en tiempo real a sindicados o condenados que gocen de medidas sustitutivas.